A esta hora hablamos sobre economía, tenemos en línea telefónica a Víctor Álvarez, con quien seguramente también podemos abordar este tema de la situación en Tumenebo, porque Víctor Álvarez fue ministro de Industrias Básicas. ¿Cómo estás, Víctor? Siempre bienvenido. Buenos días, Esther. Un verdadero gusto poder hablar contigo y con tu audiencia. Bueno, quisiéramos comenzar con la agenda económica bolivariana. Ayer justamente el presidente de la República tuvo una reunión con sus vicepresidentes evaluando el tema. Ya han pasado tres semanas los anuncios de la agenda económica, los 14 motores. Ya algunos de ellos han sido activados, se han hecho distintos anuncios en este sentido. ¿Cómo evalúa, Víctor Álvarez, esta propuesta del gobierno nacional? Bueno, creo que hay señales que indican que se empieza a romper esa inercia, esa inacción que tanto ha preocupado por lo prolongada que ha sido. Sobre todo porque hay una serie de medidas que el gobierno nacional, como lo hemos dicho una y otra vez, tiene al alcance de la mano para poder enderezar el rumbo de la economía, para poder corregir las distorsiones que afectan la buena marcha del aparato productivo y terminar de resolver en definitiva los graves problemas de desabastecimiento, no de escasez, de acaparamiento, todos estos trastornos de especulación o de inflación que azotan a la población, que es lo que más nos importa a todos. Porque son justamente los factores que agravan el descontento social y le van minando la base de apoyo social de la revolución bolivariana porque la gente termina, bueno, desilusionada y descontenta, ¿no? Al ver que no se toman las medidas y que al contrario se mantienen una serie de distorsiones que incentivan toda clase de prácticas perversas, pues el contrabando de especulación, el acaparamiento, el contrabando y la especulación, pues el acaparamiento son delitos, ¿no?, que terminan siendo incentivados, ¿no?, por las propias desviaciones y errores de la política económica, ¿no? En ese sentido creo, bueno, que las medidas que se anunciaron el 17 de febrero, si bien son necesarias y van en la dirección correcta, todavía resultan insuficientes, ¿no?, y pudieran incluso ser hasta inocuas, ¿no?, para poder erradicar los problemas. Porque, por ejemplo, el precio de la gasolina que se mantiene en un bolívar de 91 octanos y en seis bolívares de 95 sigue siendo un enorme incentivo al contrabando de extracción. O sea, eso no va a erradicar que las mafias que están ahí articuladas desde hace décadas se sigan lucrando y siguen haciendo negocios millardarios con la gasolina barata de Venezuela, ¿no?, que sigue siendo un negocio mucho más lucrativo que el narcotráfico, ¿no? De hecho, un bolívar ni siquiera alcanza para cubrir los costos de producción, ni siquiera alcanza para cubrir el costo del petróleo que se utiliza para ser refinado. Y en el caso del tipo de cambio, ¿no?, que fue otra de las medidas que se anunció, el haber dejado el llamado dólar protegido en solo 10 bolívares por dólar sigue siendo un enorme incentivo para los especuladores cambiarios, ¿no?, para los corruptos, ¿no?, porque la diferencia entre el dólar barato que le compran al Estado y el precio al que luego lo venden en el mercado paralelo llega a ser hasta de 100 veces o más, ¿no? Y ante ese incentivo perverso, bueno, seguirán multiplicándose los que tienen ya maestrías y doctorados, ¿no?, en la captura del dólar barato para luego venderlo caro, ¿no? Y mientras no se corrijan las causas estructurales de la inflación que tienen que ver con la postración de un aparato productivo que no genera la cantidad de bienes suficientes para satisfacer las necesidades del venezolano, bueno, los aumentos de sueldo se van a seguir volviendo sal y agua, ¿no?, porque el aumento de sueldo que acaba de ser aprobado, que es un 20% del salario mínimo, cuando lo comparas frente a la inflación en alimentos que ya el Banco Central de Venezuela reconoció con el 2015, fue de 305%, te das cuenta que se vuelve sal y agua y no compensa el enorme deterioro. De modo que creo que todavía queda mucho por hacer y lo importante es que hay un conjunto de medidas que el gobierno pudiera implementar ya en el acto y tener resultados inmediatos, ¿no? Creo que todavía hay mucho que hacer, Esther. Bueno, definitivamente. Hay que abordar un poco con más detalle, Víctor, el tema cambiario, porque si bien se anunció que el dólar protegido, por llamarlo de alguna manera, se quedan 10 bolívares, pues no se ha anunciado la banda de flotación ni los mecanismos, hay una especie de parálisis respecto al tema, y a eso se le suben señalamientos de algunos actores económicos, la gente con industrias decía el fin de semana, su presidente, que igual no importa la tasa de cambio a la que se ponga si no hay divisas disponibles. Por eso es que el debate, ¿no?, que es una de las cosas que hemos venido planteando en distintos foros desde hace ya como cinco años, ¿no? El tema no es tanto la asignación de dólares protegidos o preferenciales, ¿no? El problema no es tanto el que se convoquen subastas en CIMADI o que se asignen dólares a través de CENCOEX. El gran tema, la gran decisión que hay que tomar en materia cambiaria es la unificación de este régimen de cambios múltiples, porque mientras se mantengan distintos precios de la divisa, uno muy barato, otro intermedio y otro muy caro, siempre van a existir los incentivos perversos para la sobrefacturación de importaciones, para la subfacturación de exportaciones, para los raspacupos, para las empresas de maletín, para los que defraudan la nación. Si se fijara un solo tipo de cambio y el precio de ese único dólar se fijara a un nivel que exprese la verdadera productividad de la agricultura y de la industria y por esa vía se estimule la sustitución de importaciones y además se le dé un respaldo cambiario a los exportadores venezolanos, por esa vía podrían activarse entonces las nuevas fuentes de divisas que ya el petróleo no provee, que ya el petróleo no da, porque los mejores escenarios en el mercado petrolero internacional dicen que en el mejor de los casos este año 2016 el petróleo podrá acercarse y estabilizarse en torno a los 40 dólares del barril, que fue el precio que se estimó para calcular el presupuesto del año 2016 que fue aprobado a finales del año por la Asamblea Nacional. Por lo pronto el petróleo venezolano se sigue vendiendo por debajo de ese precio, el petróleo venezolano se está vendiendo en torno a 24 o 25 dólares el barril. ¿Qué es lo que pasa? Que PDVSA, que es la que genera el 95% de ese ingreso en divisas, sigue estando obligada a vender el 80% o más de ese ingreso en divisas a sólo 10 bolívares cada dólar. Es decir, por cada barril de petróleo que PDVSA vende en 25 dólares, cuando multiplicas esos 25 dólares por 10 bolívares, PDVSA obtiene sólo 250 bolívares. Y con 250 bolívares por barril, PDVSA entonces no puede pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, no puede mantener al día las deudas que tiene con proveedores y contratistas, y por eso muchas pequeñas y medianas empresas tienen un año y un año y medio y hasta dos esperando por el cobro de una factura. No hay recursos para transferirle a las misiones sociales. Entonces PDVSA debería estar autorizada a vender la mayoría de su ingreso en divisas a una tasa mucho más realista que le permitan levantar suficientes bolívares para cumplir con todos sus compromisos y no tener que obligar al Banco Central de Venezuela a hacer estas descomunales emisiones de dinero sin respaldo, que es lo que atiza y recrudece la inflación. Entonces en materia cambiaria, también los sectores productivos, productivos, incluso los que están pendientes, los viajeros que están pendientes para ver en cuánto va a caer el dólar este viajero, bueno, todo el país tiene que entender que ya la situación ha cambiado brutalmente, que el país ya no está indigestado con ese torrente de divisas que en el pasado recibió cuando el precio del petróleo estaba en 125 dólares el barril, que ahora se está vendiendo apenas a un 20% de ese precio, que el ingreso en divisas del país se ha prácticamente derrumbado y lo que toca entonces es tomar una decisión mucho más sabia, mucho más inteligente para que se activen otras fuentes de divisas distintas a las del petróleo. Esa es la decisión que está pendiente. Ahora, pero esas son decisiones que no son inmediatas, o sea, pueden tomarse las decisiones, pero sus efectos, mejor dicho, no son inmediatos. No, Esther, todo lo contrario, o sea, esa es una decisión que puede tomarse en este mismo momento y los efectos serían inmediatos, o sea, es precisamente la bondad, la ventaja que tiene este tipo de decisiones, porque cuando PDVSA, en lugar de endeudarse con el Banco Central de Venezuela, si PDVSA cada millón de dólares, en lugar de rematarlo a 10 bolívares, lo vendiera a la tasa de 205, 206, en lugar de tener por cada millón de dólares apenas 10 millones de bolívares, tendría 206 millones de bolívares. Con eso pagaría la nómina, le pagaría proveedores y contratistas, se transferiría recursos a las misiones sociales, y lo haría sin tener que emitir dinero inflacionario. Al contrario, recogería el exceso de liquidez que en estos momentos hay en la circulación doméstica, y poco a poco se estarían estabilizando los precios. Si se sincera el precio de la gasolina y se pone un precio que permita cubrir los costos de producción y obtener una ganancia, y que esa ganancia se utilice para modernizar y ampliar el sistema de transporte público, el resultado lo vas a ver enseguida, porque como hemos dicho en otras oportunidades que hemos conversado, la gasolina no se compra crédito, o sea, no pides un crédito para pagarlo en 6 cómodas cuotas, en 12 cuotas, no, esa es una plata que la recauda en el acto. Entonces, irías aliviando las deterioradas finanzas de PDVSA, porque ya PDVSA no tendría que soportar sobre sus hombros el oneroso y el carísimo subsidio a la gasolina, no tendría que tener ese enorme sacrificio fiscal, habría un precio al dólar que ya erradica la especulación, porque ahora en este momento los precios, la formación de precios en el mercado venezolano no se hace con base en el dólar protegido de 10 bolívares por dólar, ni siquiera la formación de precios se hace con base en el precio de decimario de 205, 206 bolívares por dólar, o sea, la mayoría de los precios que se transan en el mercado, hasta en el mercado informal de los buhoneros, se calcula con base en el dólar paralelo. Entonces, al fijar un nuevo precio del dólar que pudiera estar en torno a los 240, a los 250 bolívares por dólar, que apenas sería un cuarto del paralelo, ya empieza a sustituir y a corregir esa especulación y se va ajustando entonces el funcionamiento del mecanismo de los precios, se van aliviando las finanzas de PDVSA, se va evitando la circulación de dinero inflacionario, se van aliviando las presiones inflacionarias, se empieza a reactivar la agricultura, se empieza a reactivar la industria, empiezan a aparecer los productos, empiezan a aliviarse también las colas y vas viendo que el país entonces ya tocó fondo y empieza entonces a verse mejoría, verse señales del progreso. El problema es que pareciera que no hemos tocado fondo, y el problema es que, como en la economía, siempre las cosas pueden estar peor, resulta que la situación se sigue deteriorando sin que se tomen las medidas, como he dicho ya varias veces, que el gobierno tiene el alcance de la mano para corregir la situación. Ahora, desde tu intervención, Víctor, yo supongo que esto sucedería solamente con la intervención del gobierno, pero en la economía están otros actores. El gobierno también ha sido claro en señalar que hay una guerra, una conspiración económica, que hay sectores que han jugado, los mismos sectores, además, que se han beneficiado tremendamente con dólares preferenciales, que han establecido mecanismos para estimular la escasez y la inflación. Sí, efectivamente. Mira, un proceso como este siempre va a recibir el ataque de sus enemigos, de los que apuestan por desestabilizar, de los que apuestan por retomar el poder, por recuperar sus privilegios. Eso es un dato. En consecuencia, el gobierno lo que no debería hacer es facilitar los ataques de esos enemigos, o sea, facilitar el contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia, debería erradicar los incentivos perversos que facilitan, por ejemplo, el contrabando de extracción de medicamentos y de medicinas hacia los países fronterizos o hacia los países del Caribe. Y una decisión que puede tomar el gobierno es sustituir esos ruinosos subsidios indirectos a los productos, y digo ruinosos porque le cuestan mucho al fisco, es un enorme sacrificio que hace el Estado para financiar un subsidio que definitivamente no le está llegando a la población, que no le está llegando a los hogares más pobres, porque los productos no se consiguen aquí, se consiguen hasta en República Dominicana y hasta en Brasil, en Colombia, pero no se consiguen en Venezuela, y sustituir entonces, tomar la decisión de sustituir esos subsidios indirectos por subsidios directos a las familias en condición de pobreza. Creo que de alguna forma eso se anunció cuando se dijo lo de la tarjeta que va a ser entregada a los hogares de la Pata, que entonces ya eso aliviaría en gran medida, corregiría en gran medida esa deformación. Lo importante es que se termine de ejecutar, porque tampoco los subsidios al productor han funcionado, o sea, al productor agrícola se le dice, vende el precio de tu producto, de tu grano, o de tus hortalizas, o de tu siembra, a un precio más bajo que el Estado, te va a cubrir el resto, pero entonces resulta que ese productor lo hace, y entonces espera un año, espera 18 meses, porque le pagan el subsidio y no se lo pagan, entonces resulta que con lo que realmente recibe, ni siquiera puede reponer los costos de los fertilizantes, de los flagricidas, de los fungicidas, que tiene que utilizar de las materias primas, y por eso se tranca entonces la producción. Hay otra serie de medidas que el gobierno pudiera tomar, o sea, de alguna manera se ha ido reconociendo también, cuando ya se planteó que es inviable para una economía obligarla a vender a un precio que está por debajo del costo de producción, y eso pasa entonces, bueno, por revisar la manera como se ha ido ejecutando la ley orgánica de precios justos, ¿verdad?, para adecuarla a una economía que por lo menos necesita recuperar los costos, porque hasta las propias empresas del Estado están siendo afectadas, porque lo que recogen por facturación ni siquiera les alcanza ya para reponer sus costos, ni siquiera para pagar la nómina, y hasta hace poco estuvieron, bueno, manteniéndose, porque el gobierno les aprobaba créditos adicionales para poder pagar los beneficios laborales y las nóminas. Entonces, hay un conjunto de distorsiones, ¿no?, que por no ser corregidas a tiempo se han ido acumulando, han creado todo este problema, y una de las expectativas que ha habido, bueno, es que con la renovación de parte del Gabinete Económico, donde entraron figuras como Miguel Pérez Javar, que es conocedor de la dinámica productiva, como Wilmar Castro Soteldo, que viene de ser gobernador del Estado portuguesa, que es el granero de Venezuela, y ha tenido una permanente interacción con los productores del campo venezolano, con el mismo Jesús Faría, que tiene una comprensión de lo que es la importancia de promover nuevas fuentes de inversión para el país y de diversificar las fuentes de divisas no petroleras, bueno, la gran expectativa que tenemos ahora es que ese equipo realmente pueda proponer un conjunto de medidas bien articuladas, bien coherentes, que en lugar de contradecirse entre sí, más bien se complementen y se refuercen, para que se puedan superar estos problemas. Nos preocupa que, bueno, ya tienen más de dos meses en el cargo, y las medidas que hasta ahora se han anunciado, desde mi perspectiva, resultan, como te dije antes, insuficientes e inocuas, porque yo hago el análisis a partir del padecer que tiene todos los días un ciudadano en a pie, que tiene que hacer las colas, que cada vez las colas son peores, que cada vez los productos son más escasos, que cada vez los precios son más caros, bueno, y ese desgaste tiene un límite, pues ese desgaste tiene un límite, hay una situación que creo que nos preocupa a todos muchísimo, que es el creciente clima de conflictividad que se está dando en el interior del país, bueno, y en la zona metropolitana también, con tomas de calles, de avenidas, interrupción de vías, con actos de violencia que se dan frente a los supermercados bicentenarios, a la red mercal, la red privada, las colas que vemos todos los días, o sea, son señales de que la situación está todavía muy, muy, muy deteriorada, que se agrava, y por eso te decía, lo importante es que se puedan tomar este conjunto de medidas cuyos resultados son en el acto, son inmediatos y son resultados súbitos, pero en beneficio de la mayoría de la población. Bueno, es un tema complejo, Víctor, sí, pero creemos que siempre es positivo revisar, valorar, tanto las medidas que se han tomado como las que no se han tomado. Quisiera terminar la entrevista, no puedo dejar de tocar contigo el tema de tu meremo, porque sabemos que conoces de la realidad de la zona, te tocó abordar los temas que tienen que ver con la minería como ministro de Industrias Básicas en ese momento. Quisiera tu opinión sobre la situación que se está dando en tu meremo, donde, bueno, hay un grupo de personas desaparecidas, desde el sábado se está hablando de una masacre en la zona, ya hay además contradicción entre las autoridades locales y las regionales en la versión de los hechos, inclusive todavía es difícil dibujar el tema, más cuando quien aparece como el principal denunciante, el diputado Américo de Gracia, a su vez también es denunciado como parte de las mafias que operan en esta zona. Sí, bueno, es muy triste lo que está pasando, porque ya en su momento, cuando nos tocó estar allá al frente del despacho de Industrias Básicas y Minería, una de las cosas que en ese momento se fraguaron, pues se comenzaron a construir y se lograron, fue justamente la suspensión de la minería del oro y la suspensión de la minería del carbón, porque cuando sacamos las cuentas y vimos, bueno, cuánto era el aporte en el ingreso en divisas que hacía esa actividad minera, o cuánto era el aporte al ingreso fiscal, o cuánto era el aporte al empleo digno y bien remunerado, nos dimos cuenta que era prácticamente nulo, pues que eran mucho más los daños al ambiente, la depredación de bosques, la contaminación de las aguas, el daño irreversible a la salud de los mineros, que lo mejor era, sencillamente, reducir esa actividad extractiva a su mínima expresión, y así se hizo, pues en su momento el presidente Chávez suspendió la explotación no solamente del oro, sino también del diamante y del carbón, y esas fueron decisiones que se tomaron en aquel momento. Esto que está pasando ahora siguen siendo las trágicas consecuencias del extractivismo minero, que no es nuevo, o sea, ya llevamos más de 500 años en esta historia, porque la leyenda del dorado cuando los conquistadores vinieron a estas tierras a buscar esa tierra donde el oro era tan abundante que lo cambiaban por espejito, en eso tenemos 500 años. Y después de 500 años de extractivismo minero, una de las cosas que podemos decir es que en ningún país del mundo, ninguna sociedad se ha desarrollado, ha diversificado su economía, y ha logrado crecientes niveles de calidad de vida y de bienestar sobre su pueblo sobre la base de la extracción minera. O sea, basta con ir a Tumeremo, basta con ir al Callao para ver cómo sobre esas minas, sobre esas tierras donde subyacen decenas de miles de onzas de oro, o sea, lo que hay es pobreza y exclusión social. De modo que la decisión que el país tiene que tomar no es reactivar el extractivismo minero y volver a esta historia que ya hemos superado, sino sencillamente ir aún a los esquemas que ya se habían planteado dentro del plan de la patria y dentro del primer plan de desarrollo de la nación, del anterior, el primer plan socialista de la nación, que era justamente diversificar la economía y era un modelo post-extractivista que erradique la causa principal de estos males. Porque de lo contrario, este tipo de tragedias se van a seguir repitiendo. No olvidemos que hace unos años atrás también hubo otros hechos lamentables donde varios mineros perdieron la vida y solamente basta ir allá, Esther, para ver los daños irreparables que se le causan al ambiente, cómo allí se depreda la selva, cómo allí se contaminan las aguas y el daño que sufren la salud de los mineros que terminan contaminados por mercurio y por eso todos esos químicos que se utilizan en la extracción del oro que terminan generando enfermedades genéticas. No hay que ver la cantidad de niños que han nacido con problemas. Entonces, por ahí no está la solución. O sea, retomar la práctica del extractivismo minero es lamentablemente una vuelta al pasado. Bueno, Víctor, siempre es un gusto conversar contigo. Sabes que siempre he estado bienvenido a este espacio. Siempre a la orden, Esther. Feliz día. Era Víctor Álvarez, economista, con quien revisamos, hicimos un balance inicialmente de la agenda económica bolivariana y también de este tema que se ha convertido en uno de los focos.